Se había alargado un poco el otro video, cinco minutos, ahí está Camellia, Paso Canoas, Cerro de Oro, vean las condiciones de la carretera, obviamente ya sabemos que después son hechas con un poco de mala calidad y ese tipo de cosas, no sé cómo esté hasta allá, pero vamos, esperemos que nos demore y sabemos que de hoy en adelante se van a cuidar muchos de esos factores, de hacer las cosas bien. Vuelvo a decir, esta es una zona sumamente importante y turística que puede ser para Tuztepec, la presa Cerro de Oro, le damos muy poca importancia, es una inversión super millonaria del gobierno federal en su momento, obviamente nos sirvió para evitar las inundaciones del río este Santo Domingo, que bajaba con mucha agua y pues ahí se quedó, ahí se queda atrapada ahorita con la presa, pero es una infraestructura sumamente importante que ya quisieran tener muchas gentes porque tenemos agua, el agua ya sabemos que es vida y a partir de ahí todo lo que podemos idear a nivel turístico, restaurantes, alimentación, vean ahí está la reconstrucción, se dio, a ver si le tienes tantito nada más para checar, se dio, no tiene fecha, ah 2018, proyecto de desarrollo regional, son 4 kilómetros, 14 millones de pesos, pues ahí está, debe de valer la pena porque es una inversión muy fuerte. Es la presa Cerro de Oro, sale Paso Canoa, y de aquí si se da la vuelta, sale hasta allá Santa Úrsula, Santa, San Rafael, no, 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 es increíble, hasta, hasta Sumatra, puede salir, o sea, das la vuelta, hasta ahí mucha gente, muchas comunidades, no sé, que quiero atreverme a decir que pueden ser fácil unas 10 mil gentes que tengan que ver por acá, fácil, fácil, hay mucha comunidad, y si no es que más, eh, piedra quemada, todo esto. No, Tustepec es una verdadera belleza, volvemos a decir, si hay gente que tiene recurso económico para invertir, este es el lugar, eh, obviamente nos ayudaría a nosotros bastante también porque es una población que necesita, es muy pujante, es muy fuerte, está la cervecera, está el ingenio, está la papelera, pero se necesita más. Es, vean todo esto que está por acá, creo que aquí hacen tarimas, es un aserradero, y vean que está la inversión, está el material, materia prima, mano de obra, bueno, los trailers, miren, hasta acá, y esto no, no se sabe a veces que tenemos en Tustepec, eh, yo no lo había visto en particular, es una verdadera belleza, cuánta riqueza hay en Tustepec, hay para que nos vean de Oaxaca, de Veracruz, del, del norte, este, bueno, la gente que ha viajado para allá, que ha emigrado, es una prueba, que siempre dicen, no, 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 como Tustepec no hay otro, o sea, por la belleza que hay, por los recursos naturales que tenemos, amén de que no hemos hecho perforaciones acá en esta zona, pero acá debe haber minas y debe haber petróleo fácil, porque, porque es una riqueza, es, es.